...y va a ser que, pues, trasladados a un plan, se licenciaría alrededor de la ISA, porque estamos hablando de 2700 con creadores totales en las cuatro instituciones correccionales de Paralú, así como 140 jóvenes del Centro de Detección Humanista y Seguridad Arramiento Social, que están en Paralú, también cerca del área, y esto sería en cualquier caso, a los medios de campo que ya está lista para evaluar, así, en caso de que esto sea necesario, y si en efecto van a estar moviendo lo que más se quiera, posiblemente eventualmente se está moviendo a los jóvenes de instituciones juveniles, así como los de mínima seguridad que pudieran estar siendo distribuidos en diferentes...